Muy bien, pues con una puntualidad que no siempre es usual en los actos universitarios, pero si os parece, comenzamos dando en primer lugar la bienvenida a todos los alumnos, especialmente a los alumnos que participáis en esta actividad. He visto alumnos del máster en European Security, he visto alumnos de filosofía, política y economía, veo también algunos alumnos de Relaciones Internacionales y algunos más que se están incorporando en este preciso momento. Yo creo que hoy vamos a tener un seminario muy interesante. Primero porque la elaboración y la aprobación de la brújula estratégica es algo que es de máxima actualidad. De hecho, estamos en los momentos de debate y de decisión sobre esta iniciativa de la Unión Europea. Y segundo porque a nadie se le oculta que si hubiéramos celebrado este seminario hace poco más de un mes, pues el contexto internacional hubiera sido muy distinto y especialmente con la guerra que actualmente hay en Ucrania, pues va a modificar de manera muy radical, de manera muy importante, el contexto estratégico y también la propia estrategia de seguridad de la Unión Europea. Por tanto, el momento histórico me parece también que es especialmente oportuno. Y para debatirlo tenemos a cuatro excelentes ponentes que, si os parece, presentaré conforme les vaya dando la palabra. Son personas con un gran conocimiento en la materia y además con visiones distintas. Así que me temo que me va a tocar ejercer ese papel de moderador, que a veces es puramente protocolario, pues con cierto oficio para que saquemos algunas conclusiones que sean válidas de este debate. Voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Andrés de Castro. No les he pedido el currículum a ninguno, pero les conozco a todos. Entonces hago una presentación, Andrés, un poco informal. Pero el profesor Andrés de Castro es profesor de Relaciones Internacionales en la UNED. Pero al mismo tiempo es también investigador del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Su foco de especialización, bueno, es variado, pero tú me corriges Andrés, especialmente dedicado en los últimos años a Oriente Medio. Ha tenido también una amplia experiencia internacional, tanto en universidades de Irak, como de Chile, como de otros muchos países. O sea, es un currículum realmente muy global. Y lo que le hemos pedido al profesor Andrés de Castro es que haga una introducción estableciendo un poco el marco estratégico global. O sea, no específicamente la nueva estrategia de seguridad europea o la brújula estratégica, sino que sitúe a la Unión Europea en un contexto, en un nuevo orden mundial que se encuentra en un momento también de cambio y de transformación. Tenéis alguna silla, pero ya un poco intercalada. Ahí veo dos sitios que podéis pasar y yo sinceramente no esperaba que vinierais todos, pero estoy muy agradecido. Entonces, perdonadme si alguno no tiene silla. No sé, Patricia, si podemos buscar alguna silla para que la gente no esté de pie, ¿sabes? Si podemos poner alguna silla. Bueno, pues perdona Andrés con este overbooking que hemos tenido, lo cual es muy positivo. Y sin más, te damos la palabra para que introduzcas la cuestión. 15 minutos, os corto, ¿vale? O sea, y aviso a los 12-13, ¿vale? Así que adelante, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y al Centro de Seguridad Internacional del que formo parte por la invitación. Y también a su director, al profesor Ignacio Cossidó, por su confianza. Aprovecho para saludar a mis compañeros de panel. Es un honor estar entre ustedes. Buenas tardes. Vivimos un momento verdaderamente interesante para las relaciones internacionales. Creo que desde la perspectiva de un alumno de relaciones internacionales, de grado, máster o de doctorado, la posibilidad que tienen frente a ustedes de observar el mundo es verdaderamente privilegiada. No se crean ustedes que todas las promociones de personas interesadas por nuestro ámbito tuvieron ante sí una evidencia tan importante de observación de la naturaleza humana y también de cómo son las relaciones entre los estados. Verán, cuando nosotros echamos la vista atrás y ponemos el foco en el final de la Guerra Fría, en el año 1989, observamos un momento histórico muy importante en el que hay un conjunto de estados que ganan la batalla a otro conjunto de estados. ¿De acuerdo? Como saben, la Guerra Fría que dura desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 89 es un periodo de competición entre dos bloques. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. ¿De acuerdo? En el que, por supuesto, hay conflictos, hay guerras proxys, les pongo por ejemplo el caso de Vietnam, pero no hay una guerra abierta entre esos dos bloques. Lo que sí que hay, como digo, son conflictos en los que hay dos o más partes que están apoyadas por cada uno de los dos bloques. En el año 89 cae el muro de Berlín y colapsa el sistema soviético. Entonces empieza un momento histórico importante en el que lo llamamos el momento unipolar, en el que Estados Unidos y sus aliados dominan el mundo. Y en ese momento histórico lo que decide hacer Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental es una estrategia de democratización. Una estrategia de democratización. Entonces en esa estrategia de democratización se compra un dogma, una teoría que surge entre otros de un autor estadounidense que se llama Francis Fukuyama. Que en 1991 escribe un libro que se llama The End of History and the Last Man. El final de la historia y el último hombre. Entonces el profesor Fukuyama nos dice que ya está, que ya se acabó esa competición, que ya es el momento del hombre libre, que es el momento de las democracias liberales y que poco a poco va a haber un orden muy tranquilo, va a haber un orden basado en normas, muy tranquilo y que solo hay un problema y es que nos vamos a aburrir. Porque va a ser todo tan perfecto y tan aburrido que, ¿ustedes creen que nos estamos aburriendo? No. Entonces, bueno, no tenía mucha razón. El profesor Cosido sabe que yo le invité a mi departamento en Irak al profesor Fukuyama y la verdad le hice una pregunta incómoda porque se había equivocado, ¿no? Es uno de los grandes fracasos de la adivinación de la historia de las relaciones internacionales. Bien, entonces, hay una teoría en relaciones que se llama Democratic Peace Theory, la teoría de la paz democrática, en la que indica que nunca hay conflictos entre democracias liberales, que las guerras ocurren siempre entre democracias liberales y otro que no lo es o entre estados que no son democracias liberales. Entonces, el objetivo sería convertir a todo el mundo en democracias liberales para así evitar el conflicto. Dicho eso, que sepan que tampoco es verdad, que la teoría de la paz democrática no es cierta porque sí que hay guerras entre democracias liberales, o sea que eso ni siquiera es verdad, pero ese fue el dogma que se impuso desde el 89 y tenemos bastantes ejemplos. Tenemos ejemplos empezando por la antigua Yugoslavia en los 90, tenemos el ejemplo de Afganistán en 2001, tenemos el ejemplo de Irak en 2003, tenemos el ejemplo de Libia en 2011, tenemos el ejemplo de Siria, aunque fue infructuoso porque no se pudo alcanzar el objetivo. En ninguno de los casos se consiguió, pero quiero decir que en el caso de Siria ni siquiera se pudo entrar a utilizar esta teoría. Bien, todos estos esfuerzos que Occidente ha llevado a cabo en estos países que les he dicho y en muchos más, han producido dos cuestiones fundamentales. La primera, un descrédito internacional porque se ha aplicado una teoría que no ha conseguido tener sus frutos y en segundo lugar, se ha dedicado a desestabilizar sistemas. Yo el ejemplo que más conozco, aunque podríamos hablar de todos ellos y si hay un turno de preguntas estaré encantado de responder preguntas sobre el tema, es el ejemplo de Irak. Irak antes del año 2003 era una dictadura funcional en la que estaba centralizado el uso de la fuerza en el jefe del Estado y los problemas de violencia del país eran muchísimo menores que han sido a partir de 2003. O sea, si medimos el número de muertos, el número de atentados terroristas, el número de problemas de seguridad, han sido muchísimo más altos desde la intervención que antes de la intervención. ¿Significa eso que no había violencia en Irak antes de 2003? No. ¿Significa eso que Irak era un Estado perfecto? No. ¿Significa eso que Irak era una democracia? No. Significa otras cosas. Lo que pasa es que uno de los grandísimos problemas que tenemos en relaciones internacionales es que no sometemos lo que nosotros pensamos a experimentación. Es decir, que no utilizamos el método científico, sino que nos tomamos lo que nosotros pensamos como un dogma que no está sujeto a experimentación. Y ese es un problema. Nosotros tenemos una cantidad enorme de levantamiento de datos en relaciones internacionales. Sabemos qué ha ocurrido a lo largo de la historia. Podemos medir, pero no lo hacemos porque nosotros aplicamos un dogma. La democracia siempre es buena. Siempre hay que aplicar la democracia. Es un valor universal y hay que imponerla. Ah, bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, si nosotros tenemos un debate intelectual serio sobre el tema, nos damos cuenta de que evidentemente no sale bien. Y tenemos muchos años para revisar por qué no sale bien. Nosotros llevamos desde el año 1989 desgastándonos en operaciones que salen mal. Y en proyectos que salen mal. Y mientras nosotros nos desgastamos, nuestro enemigo crece. Y llega un momento en el que nuestro enemigo empieza a cuestionarnos por qué el que manda soy yo y no él. Y empieza a cuestionar el reparto de poder en el mundo. Y además, tiene desde el año 89 una cantidad enorme de ejemplos y de cadáveres sobre el camino para enseñarme a dónde lleva lo que yo estoy haciendo. Y entonces, eso es verdaderamente problemático porque además de los dos bloques diferenciados, tenemos terceros estados. Tenemos estados en América Latina, tenemos estados en África, tenemos estados en Asia, están observando cuáles son las consecuencias de nuestro modelo y están observando cuáles son las consecuencias del modelo de nuestros enemigos. Bien. Entonces, como digo, verdaderamente problemático para los intereses occidentales en la zona. ¿Qué vemos ahora? Lo que vemos ahora es que hay un autor de Relaciones Internacionales que ustedes tienen que conocer que se llama John Mersheimer. En el año 2003 escribe su obra más importante en la que desarrolla un concepto que es el de bloodletting, dejar sangrar. Entonces, él hace una interpretación ya en 2003 sobre cuál es el efecto que, por ejemplo, tiene para Estados Unidos en Afganistán su actuación. Entonces, él ya empieza a ver que eso es muy ventajoso para China. Se empieza a dar cuenta que la intervención estadounidense y de Occidente en Afganistán es una pérdida total de recursos, que es una pérdida total de vidas y que no puede llevar absolutamente a nada. Entonces, China se siente muy beneficiada por ese movimiento occidental de invadir Afganistán. Además, ellos cuentan con una ventaja y es que tienen el ejemplo histórico de cuando la Unión Soviética invade Afganistán. No obtienen ningún rendimiento geopolítico, no obtienen ningún rendimiento económico, pero lo que sí consiguen es desgastarse. Entonces, China, que tiene frontera terrestre con Afganistán, observa cómo Occidente durante 20 años está presente en el país, está perdiendo soldados en el país, está perdiendo dinero en el país. Para preparar la conferencia, estuve revisando cifras económicas, Occidente ha invertido 3.600 millones de dólares. No sé si me faltan ceros. Ha sido la operación, me faltan bastantes ceros, en Afganistán. Ha sido la operación de todas las que hemos llevado a cabo que más porcentaje de recursos se ha llevado. Y si nosotros nos ponemos a ver qué se ha conseguido en estos 20 años en Afganistán, 20 años, 21 años en Afganistán, nos damos cuenta de que absolutamente nada. Ya han visto en los últimos meses, aunque ya no es el tema de moda, porque ahora lo único que importa es Ucrania, pero cuando Afganistán estaba de moda, hemos visto que los talibanes toman el poder. Yo recuerdo, soy profesor de las Naturas de Relaciones Internacionales en la UNED, tengo más de mil alumnos y recuerdo cuando me decían mis alumnos, sí, pero bueno, ahora va a haber una guerra entre los talibanes, claro, que quieren el poder, y luego las fuerzas armadas que nosotros hemos sido capaces de formar en estos últimos años. Yo le decía, no, no va a haber ninguna guerra. Los que hemos formado se quitarán la pegatina del hombro y trabajarán para quien manda. Hubo muchos tiros en Afganistán, hubo una guerra civil muy larga ahora para la toma de poder. No, porque los afganos comparten unos valores. ¿Hombres? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Entonces, esa es una cuestión muy importante que nosotros tenemos que monitorear. Los afganos comparten unos valores y a cambio de dinero nos han dicho que comparten otros valores, pero cuando se acabó el dinero dejaron de boquilla compartir esos valores. Que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Bien, nuevo escenario. Después de 20, 30 y tantos años, 33 años, nos damos cuenta de que cada día somos un poquito más débiles. ¿Y cómo podemos saber que somos más débiles? Pues podemos ver que somos más débiles porque nuestros competidores estratégicos están tomando posiciones geopolíticas. ¿Por qué Rusia ha invadido Ucrania? Pues Rusia ha invadido Ucrania porque puede. ¿Y por qué puede? Porque se siente que tiene un poder que se lo puede permitir. De hecho, lo ha hecho. ¿Se imaginan ustedes en el año 95 a la Federación Rusa invadiendo un país? No, porque no podía. Entonces, esa es una cuestión fundamental. Problema desde Occidente. Que nosotros seguimos repitiendo dogmas. Tenemos que tener una actitud crítica sobre lo que yo llamo el discurso liberal hegemónico. Cuando ustedes encienden la tele, todo el mundo dice lo mismo. Bien, pues hay que tener un problema. Porque, claro, nosotros no podemos pensar que vivimos en un mundo regulado por normas. Lo pone aquí. Pero aparte de que lo ponga aquí, no es verdad. Porque si fuera verdad, Rusia no hubiera invadido Ucrania. Y si lo hubiera invadido, hubiera tenido unas consecuencias distintas a las que ha tenido. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar los dogmas básicos que traemos de casa. Vivimos en un mundo regulado por normas. Aquí todos somos buenos. Todo el mundo quiere una convivencia. Lo mejor es el diálogo. Bueno, bueno. Bien. Pues todo eso hay que ponerlo en cuarentena y ver a qué nos ha llevado y cuáles son las opciones que tiene Occidente para seguir teniendo una posición de liderazgo internacional. Además, mis alumnos son testigos desde hace muchos años. Evidentemente, el poder que nosotros tenemos en el mundo tiene una conexión con nuestro índice de calidad de vida. O sea, el precio que nosotros pagamos por la gasolina no es casualidad. El precio que nosotros pagamos por la energía no es casualidad. Viene vinculado al poder que Occidente, en este caso España, tiene en el mundo. Y a las decisiones que nosotros estamos tomando a nivel de las relaciones de nuestro país con otros. No olviden nunca esa cuestión de ser críticos frente a la realidad que ven. Tengan ustedes en cuenta que estamos ante un cambio de paradigma en las relaciones internacionales que viene en momentos muy diferentes a los que ustedes han visto hasta ahora. Y que la gran pregunta es si Occidente, y particularmente España, todavía va a estar a tiempo de reaccionar y de evitar que el desastre sea más rápido de lo que podría ser si nosotros seguimos pegados a un momento histórico anterior en el que liderábamos el mundo y que tratamos de construir un mundo que estaba regulado por normas. Que no lo hemos conseguido nunca, pero lo hemos tratado. Profesor Cosido, muchísimas gracias. Muchas gracias Andrés por acompañarte al tiempo y por esta reflexión académica que yo creo que encuadra bien el contexto estratégico en el que nos encontramos y esta ruptura de algunos de los dogmas con los que todos nos manejamos y que en el momento actual, cuando menos, debemos cuestionarnos. Antes de dar la palabra al coronel Enrique Fojón, dos cosas que tenía que haber dicho y no he dicho en la introducción. La primera es que estamos aquí porque la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha una iniciativa para acercar la Unión Europea a los ciudadanos europeos y de manera muy particular a los jóvenes. Entonces, tiene una colaboración con universidades y la nuestra, la Universidad Francisco de Vitoria, es de las que más está colaborando en organizar seminarios, jornadas, actividades que nos permitan conocer mejor, que os permitan conocer mejor a la Unión Europea. El director para Asuntos Europeos de la Comunidad le hubiera gustado estar aquí y me pide que os transmita un saludo, pero está con la presidenta de la Comunidad, con Isabel Díaz Ayuso, hoy precisamente en Bruselas. Entiendo que no para negociar la brújula estratégica, pero en todo caso, pues negociando temas importantes de Bruselas en estos momentos con la Comunidad de Madrid. Y lo segundo es que os he dado un saludo a los que estáis aquí, que os pido disculpas, porque estamos un poco apretados, pero no he saludado a los que nos siguen por Internet, que no son tantos como vosotros, pero son muchos también. Entonces, mandar un saludo también a todos los que están siguiendo el seminario por Internet. Dicho eso, presento al coronel Enrique Fojón diciendo que lo más importante es que es un infante de marina. Y además ha sido una persona muy importante en el desarrollo de toda la planificación estratégica del Ministerio de Defensa español en las últimas décadas. Desde el grupo que él crea de la Oficina de Transformación de las Fuerzas Armadas, hasta todos los grupos de trabajo que han ido elaborando los sucesivos documentos de estrategia de seguridad nacional, pues Enrique Fojón ha estado prácticamente en todos ellos. Él ya está jubilado, ya está retirado, pero sigue manteniéndose muy operativo, muy activo en términos de reflexión y de estudio. Y es, por tanto, un investigador, yo os diría casi que el investigador más prolífico del Centro de Seguridad Internacional, porque constantemente está publicando iniciativas y análisis sobre temas de estrategia. Él tiene un pensamiento muy geoestratégico, que es algo que actualmente todo el mundo hace, pero que hasta hace muy poco, pues eran Enrique y algunos los que se dedicaban a ese planteamiento más geoestratégico. Y, por tanto, lo que yo le he pedido, pero os reconozco que no siempre me hace caso, porque yo soy alférez del Ejército del Aire y él es coronel de Infantería de Marina, le he pedido que hable un poco de los aspectos militares de la estrategia de seguridad europea, de la brújula estratégica, y de las capacidades que la Unión Europea tendría que tener si realmente aspira a ser un actor estratégico. Pero, bueno, probablemente Enrique os dé una visión muy global y muy geoestratégica de cuál debe ser el papel de la Unión Europea en este nuevo contexto internacional que ya nos ha descrito el profesor Andrés de Castro. Así que, Enrique, la palabra es tuya. Buenas tardes. Para mí es una satisfacción poder dirigirme a los herederos de esta situación. O sea, que lo que ocurra ahora, pues, lo vais a tener que gestionar vosotros. Las relaciones internacionales son anárquicas. Siempre lo han sido. Y se rigen por el poder. Son relaciones de poder las que hay. O sea, a lo largo de la historia, pues, esto está demostrado así. Estamos en una época que es muy importante puesto que estamos viviendo un cambio de era, de la era industrial a la era digital. Y, entonces, los parámetros que nos han llevado hasta ahora, tanto industriales como económicos, como científicos, y, por supuesto, como militares, pues, han cambiado. Entonces, el fenómeno más importante que tenemos que gestionar es la conectividad humana, que está producida por el enorme desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información. Esto, por supuesto, que incide directamente en las capacidades de todo tipo, incluidas las militares. Esto se vendió al principio como la globalización, como un estado de paraíso, pero está demostrado que la conectividad es tan eficaz en la colaboración como en el conflicto. Y esa realidad es la que nos tenemos que enfrentar. Es difícil, porque siempre viene dentro de una valoración, ver cómo está el mundo. Es también difícil comprobar que los paradigmas que se fabrican, cuándo son vigentes y cuándo su vigencia deja de estar presente. El título de este acto se llama Brújula Estratégica o Burbuja Europea. La brújula estratégica, independientemente del documento, es la búsqueda de conformar a Europa como un actor estratégico. No todo el mundo es un actor estratégico. Autor estratégico es aquel cuyo ejercicio del poder influye en las relaciones internacionales. Y necesita también otro tipo de autorización, que los demás actores estratégicos reconozcan que es un actor estratégico. O sea, que aquel que puede proclamar que es actor estratégico si no cumple estas condiciones, es predicar en el desierto. El centro de gravedad geopolítico mundial está en el Indo-Pacífico, o al menos es como tienen reconocido los grandes actores estratégicos. Y Europa ha pasado de ser el centro de gravedad durante la época del siglo XX, con dos guerras mundiales, más el periodo conocido por Guerra Fría, conocido por Guerra Fría, que no fue una guerra, porque no acabó con una victoria militar. Entonces, lo que está planteando en la búscula estratégica es si Europa fuera un actor estratégico, qué capacidades militares tenía que tener. Entonces, las capacidades militares o se tienen o no se tienen. Porque nadie puede limitarse a un tipo de conflicto para el cual cree que va a tener que actuar, porque el otro que está enfrente precisamente tiene que reconocer cuáles son las debilidades que tiene para actuar de otra manera. Es muy curioso, porque lo ha dicho el profesor de Castro, que ahora con la guerra de Ucrania, es curioso que la estrategia de seguridad nacional rusa del pasado verano identifica como la mayor potencialidad de Rusia el declive de Occidente. O sea, que se juega a un nivel muy alto y no cabe duda de que la reacción de Occidente pues ha sido en gran parte improvisada. Es importante saber lo que ocupa dentro de lo militar como faceta de poder. El poder normalmente se concibe con cuatro factores que están interrelacionados. Hay una sigla que se llama DIME que es la diplomacia que es un factor muy importante y no todos los países lo tienen. Está la información en su vertiente positiva y negativa. El M es de militar y el E es económico y tecnológico. Y todo ello va extraordinariamente unido. Lo primero que hay que hacer para la brújula estratégica definir el instrumento militar que se necesita es definir y asumir el contexto geopolítico en el que se va a ampliar y no hacerle restricciones. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento no es restrictivo. No tiene restricciones de ningún tipo. Se va escalando o se va desescalando en medida de la disuasión que sostiene del otro o no sostiene del otro. Siempre a nivel estratégico. Yo me he leído un par de veces un poco más el trabajo es un trabajo muy completo pero que hay que el desarrollo de la brújula hay que ir poco a poco delimitándolo. ¿Por qué? Porque en el espacio europeo hay otros actores estratégicos. Entonces Houston tenemos un problema como dijo el de la cápsula. Está la OTAN está una potencia en auge que está todo el mundo pendiente cómo se va a desarrollar que es Alemania está Francia todo eso dentro de un contexto en el que existe desde mi punto de vista mundial una alianza que es el AUKUS existen después la OTAN que es una alianza un poco más tenue existe un elemento muy importante que es el G7 y después van existiendo otro tipo de colaboraciones ad hoc o sea de aquella manera que se vayan haciendo. Es muy importante para analizar la situación ponerse en los pies y en el cerebro del otro no del nuestro. O sea nosotros podemos decir queremos un mundo que sea regido por leyes pero la ley como es lógico y natural el derecho es fuerza o sea quiere decirse que el derecho si hay que cumplirlo se tiene que hacer cumplir y entonces de esa forma es un poco un poco impreciso. yo siempre que tengo que hablar de orden internacional pues sigo al profesor Kissinger Enrique cinco minutos dos minutos hasta cinco los que necesites que es que cuando se habla todo el mundo habla de orden mundial ¿por qué? porque es una una situación en que nos es cómoda el profesor Kissinger dice se entiende por orden por orden mundial abre paréntesis y dice que nunca ha existido aquella situación en que los actores se ponen de acuerdo en cómo resolver una serie de temas siempre que salgan teniendo en cuenta que la estructura de poder entre esos actores se mantenga ese es el problema que nosotros tenemos que ver es si hace falta a la Unión Europea tener una capacidad militar ¿para qué? y ¿de qué dimensión? esta es la pregunta que dejo que supongo que después la daremos dos minutos de una serie estupendo pero yo creo que que luego te tienes que contestar parte de la pregunta por lo menos es decir que me tienes que dar un poco más que capacidades pues te doy un poco más pero tú contéstanos qué fuerza europea necesita Europa y un poco de qué intensidad para ser un actor estratégico pues vamos a ver Europa necesita una unas capacidades defensivas por decirlo de alguna manera y cuando hablo de defensiva estoy hablando estratégicamente no estoy hablando ni operacionalmente ni tácticamente porque Europa lo que necesita es mantener su estilo de vida mantener su orden de vida y para eso tiene que repartirse quizás el espectro más bajo de las capacidades militares entre ella y la OTAN y la organización del tratado del Atlántico Norte como evoluciona estamos hablando sobre todo de contramedidas de tipo cibernético que es una una necesidad imperiosa más que hoy por hoy si las tropas rusas en Ucrania no han tenido esa libertad de acción que se creía es porque se han encontrado con contramedidas muy importantes que le ha restringido el uso de sus medios de combate alguien le ha tenido que dar a Ucrania esa capacidad Europa tiene para tener eso tiene que tener el nivel tecnológico necesario para mantener la ventaja sobre los demás después al fijar una cosa que yo no he entendido no la tengo bien captada es porque las acciones de la de la Unión Europea tienen que emplear una dimensión de 5.000 personas esto es muy restrictivo y hay que ver si es para emplear fuera en qué condiciones o es defensivamente para adentro mi opinión personal es que tiene que ser para afuera y para misiones de bajo nivel porque la defensa dentro de Europa tiene que ser una defensa absoluta ¿quieres más capacidad de eso? Nada yo creo que estamos bien dejamos para el debate que creo que podemos podemos comentar más cosas sin duda únicamente complementar que seguramente algo dirán los siguientes ponentes pero Europa tiene claramente un déficit de capacidades para defenderse que hace que dependa de Estados Unidos para poder garantizar su seguridad durante muchas décadas los europeos hemos confiado en Estados Unidos a través de la OTAN para que los Estados Unidos nos defendieran y esto es lo que ahora mismo está por distintos motivos un poco en cuestión está en cuestión primero si los Estados Unidos quieren seguir pagando por defendernos y está en cuestión también aunque en menor medida si los europeos tenemos realmente una voluntad de empezar a gastar lo que tenemos que gastar si queremos tener esa capacidad autónoma de defensa y ese es un debate que tenemos en estos el problema que has planteado es que la sociedad europea es alérgica a las armas nucleares ese es un hecho ¿qué pasa? ¿que va a hacerlo toda la vida? pues habrá que verlo yo creo que no eso es parte del debate sin duda pero en todo caso para continuar con el panel vamos a dar la palabra al profesor Adrián Kuhn ¿no? que la pronunciación en alemán es casi casi vale vale que es conocido por muchos de vosotros porque es profesor aquí en la universidad él se ocupa especialmente de las relaciones internacionales de la propia universidad pero también es el director del máster en European Security que tenemos creo que aquí algunos alumnos Adrián que hemos puesto en marcha con la universidad bueno que ha puesto en marcha con la universidad Luis de Roma ¿no? él tiene una especialidad en relaciones internacionales ¿no? pero un poco también por su origen pues está muy atento a lo que sucede en Alemania ¿no? yo creo que quizás el cambio más relevante estratégicamente más importante que se ha producido en este contexto probablemente sea el de la política alemana que además sitúa Alemania en una posición de liderazgo dentro de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea o puede situarla ¿no? entonces yo le he pedido a Adrián que hable un poco del documento ¿no? de la brújula que recientemente el borrador se ha publicado y que también haga alguna referencia a ese nuevo papel de Alemania que yo creo que va a ser muy decisivo en el futuro de la seguridad europea así que Adrián por favor muchas gracias Ignacio muchas gracias por la invitación yo creo que lo voy a hacer al revés hacer alguna referencia al documento ¿no? como aquí lo escuchamos algo y más sobre Alemania ¿no? pero aprovecho también para luego el debate de la mesa este punto sobre Fukuyama ¿no? el fin de la historia yo lo he leído de manera diferente ¿no? Fukuyama yo he leído que no hay alternativa al modelo occidental que amanece esa narrativa es decir y yo creo que tiene toda la razón o alguien se siente llamado a vivir en Rusia o en China para expresar ahí mejor su personalidad yo creo que podemos debatir mucho sobre la ideología que está detrás del occidente ¿no? estado de bienestar libertad de expresión elecciones alternancia de gobiernos sin violencia pero yo creo que es un modelo de éxito y se puede también se podía interpretar ¿no? eso es lo bonito sobre las reacciones internacionales se puede ver de diferentes ángulos ¿no? la guerra de Rusia en Ucrania se podría interpretar en este sentido también que se trata de contener este éxito del modelo de vida que los ucranianos pues tal vez reclaman ¿no? Maidán estaban con con banderas europeas mientras que en Europa nadie utiliza la bandera europea ¿no? esto como apunte tal vez para para el debate después pues ese documento yo leo varias veces la introducción porque yo creo que eso es como documento político del señor Borrell lo más interesante y habla pues de transformar el despertar europeo ahora por la invasión de Ucrania en una posición permanente ¿no? y la verdad es esto se ha intentado ya hace varias veces antes y también pone si queremos el triunfo del diálogo de la diplomacia y el multilateralismo esto es que siempre luego lo voy a hablar lo que pone Alemania ¿no? ahí estos son los valores que tenemos que defender hay que tener un fundamento de poder ¿no? put power behind it por primera vez leo esto hay un documento ahí tan oficial a nivel político ¿no? y luego habla de los estados miembros que tienen que estar comprometidos con esto ya empiezan las dudas ¿no? porque si se menciona una cosa así o estás comprometido o no pero si mencionas una cosa así hay dudas y termina con la frase traducida por mí si no ahora ¿cuándo? y esto ya me suena a desesperación ¿no? entonces yo creo que tenemos las mejores personas analistas no me cabe ninguna duda en la Comisión Europea ese documento yo me parece muy bien muy analítico tratando de descifrar las amenazas para el continente europeo en un montón de ámbitos pero la duda es que que hacen los estados miembros y que es la voluntad política ¿no? y ahí estamos en el ejemplo de Alemania yo estaba en una reunión aquí también en la universidad con el expresidente Aznar y que dijo Scholz que hombre ¿no? él ahora gira el timón en Alemania y Alemania es otra ¿no? yo digo a mí como alemán esto me da miedo un gobierno que tira el timón en 180 grados ¿no? yo creo y ahora vuelvo a una cosa que hacen muy bien los chinos yo creo que en Alemania hace falta un ejercicio de autocrítica ¿no? seria autocrítica en las relaciones con Rusia obviamente son difíciles por nuestro pasado compartido ¿no? traumático en ambos lados más obviamente en el lado ruso o soviético pero en Alemania siempre había esa idea pues tenemos que mantener el diálogo también con autocracias y la intervenencia económica entre nuestros países va a hacer imposible el conflicto ¿no? y eso pues no es verdad al final no ha sido verdad y yo como estoy ya un poco lejos de Alemania la verdad que cada vez me costaba más entender el discurso de este oficial político alemán porque había esta invasión a Crimea en 2014 había desde entonces tres asesinatos a chechenos otros disidentes en suelo alemán algunos en Berlín en el Tiergang a plena luz del día por servicios secretos rusos hace tres meses se cayó un diplomático ahí a la acera en Unter den Linden que está a 200 metros de la torre de Brandenburgo y luego había una cosa para completar el análisis ¿quién sabe qué pasó también en 2014 un evento con recuperaciones mundiales? los Juegos Olímpicos en Sochi que luego se descubrió que los servicios secretos rusos entraron ahí a la cabaña donde estaban las pruebas de antidobaje y las manipulaban esto no hace un estado digamos bully en las reacciones internacionales esto hace un estado con alta intención criminal altísima ¿no? para completar esto es un evento deportivo obviamente pero completa el el picture de Rusia en las reacciones internacionales en mi y eso lo diría así ¿no? pero muchos políticos además hasta el día de la invasión pues tenían otra visión y luego vemos vamos en este episodio de los 5000 cascos que es entre trágico cómico y vergonzoso ¿no? es decir hay un conflicto y como hay un conflicto Alemania no puede mandar armas pero si los cascos todo el mundo manda armas Alemania no puede mandar armas porque dice un teniente general el ejército está en bragas no tenemos luego sí manda armas que son del ejército de la RDA es decir 30 años atrás que estaban un poco oxidados ¿no? y al final al final cuando Alemania ya estaba isolado ¿no? eso es lo peor que te puede pasar creo que sí encontramos alguna cosa un poco más moderna las sanciones no imposible sí algunas frenando en Europa y al final pues sí vamos con todos ¿no? ahora se habla del embargo ¿no? al crudo al gas ruso no rescisión imposible ¿no? el ministro ahora verde este Habeck pero la gente y es curioso porque los alemanes mismos siempre estaban muy reactivos a digamos intervenciones militares a un rol aseativo de la República Federal en política exterior y en el tema de los cascos era la presión popular para que Alemania mandara armas y los alemanes decíamos esto es nuestra contribución digamos a la lucha de libertad de los ucranianos seguir importando gas ruso y ahora dice este ministro pues vamos a cortar el gas en 2026 el carbón ya el petróleo en 2024 es decir a mí esto me crea muchas dudas este gobierno yo no veo una estrategia no veo ni siquiera veo una táctica en esto ¿y por qué? y ahora es que nunca hubiera pensado que voy a emplear ahí un análisis marxista pero teníamos gente al suelo de los rusos el primero es el ex canciller que ya dimitió toda su oficina que estaba pagado por el contribuyente alemán dimitieron todos porque él se niega a decir que eso es malo que estaba pasando él está el consejero en Rosneft y en la línea es el gasoducto gasoducto nuestros aliados Estados Unidos y Polonia nos dicen desde hace 10 años que es un error que es un grave error que es un error Alemania dice que es un proyecto de economía privada el gobierno no se mete en esto y los americanos es decir la gente que nos trajo la democracia ponen sanciones a las empresas que están construyendo ese gasoducto ¿qué hace un gobierno regional alemán donde sale luego el tubo? pues crea una fundación para que estas empresas tienen cobijo de las sanciones americanas esto esto me parece me parece increíble esto me parece increíble y también bueno las reacciones transatlánticas en su momento no eran los mejores ¿no? en total había aquí ahora el giro ¿no? 100 mil millones para defensa pero eso no es el presupuesto ordinario esto es un fondo extraordinario hay otro fondo extraordinario anterior que son 60 mil millones en temas de cambio climático es decir las amenazas de la seguridad de Alemania esto es algo extraordinario que no va a tocar las pensiones las subvenciones etcétera lo que en Alemania no son capaces en Europa creo es decir a los ciudadanos que esto el cambio de época tiene consecuencias para todos nosotros nosotros somos el continente que gastamos el 50% de nuestro VIP en gastos sociales en pensiones yo como persona joven tengo mi opinión particular sobre esto pero otros invierten en defensa Alemania nunca lo ha hecho y eso es la idea el mindset el ejército que estaba 30 años en Bragas o 30 años de free riding eso no se da la vuelta con 100 mil millones lo siento es que falta más y luego tenemos un gobierno que en cuanto cesen las hostilidades se va a cuestionar todo esto de parte de los verdes y de parte del partido socialdemocrata el canciller es extrema derecha en su partido el partido es se ha movido mucho a la izquierda en los últimos años entonces yo no estoy nada seguro sobre el rol de Alemania y eso me parece peligroso para el continente europeo porque Alemania es un país que pesa mucho pero yo por desgracia no veo estos valores atributos que tenemos a los alemanes que hay un plan detrás que hay una idea clara que la gestión va a salir no veo todo esto entonces yo creo que pues los ciudadanos tenemos que exigir esto también un poco a nuestros gobiernos muchas gracias muchas gracias una intervención muy clara sí que voy a pedir un favor como en los aviones los que estáis en las ventanas seríais capaces de abrirlas porque hace como un poco de calor en la sala ¿no? sí a ver si se puede muy bien y únicamente decirle Adrián que no sé cuándo él tuvo el encuentro con Aznar pero yo creo que le dejaste convencido porque en otro encuentro que tuvimos muy recientemente ya no eran tan positivo respecto al canciller al actual canciller alemán y ya le ponía algunos peros así que no sé si llegaste a verbalizar tu posición pero si lo hiciste es que sepas que le convenciste bastante porque creo que hay un cambio de opinión ex presidente Aznar ¿no? vamos con nuestro último interviniente en esta primera ronda y yo creo que después lo más interesante sería que tuviéramos un buen debate que pudierais plantear cuestiones y pudierais plantear reflexiones es Javier Alba Alejo él es comisario principal de la policía nacional española jubilado ha sido jefe de la división de cooperación internacional pero yo me atrevería a decir que una parte muy importante voy a decir la mayor parte pero una parte muy importante de su carrera la ha desempeñado como consejero en la delegación española en la representación española ante la Unión Europea y por tanto conoce muy bien todos los entresijos de la comisión y del funcionamiento de la Unión especialmente en el ámbito de seguridad yo en su calidad de comisario le había sugerido que si quería dar alguna pincelada sobre temas de seguridad interior pero como ahora mismo es analista del centro de seguridad internacional lo que nos va a hablar es de Ucrania y de cómo salir de esa guerra de las capacidades del ejército europeo en definitiva y también de ese debate que hay ahora mismo encima de la mesa sobre acelerar o no la adhesión de Ucrania a la Unión Europea como una cuestión muy relevante así que Javier siendo libre de hablar de lo que quieras pues buenas tardes a todos gracias por la invitación y teográficamente porque son tres temas que quería abordar conflictivos los tres pero bueno es para plantear el debate yo creo que la universidad además es el foro más indicado para para plantear este tipo de cuestiones yo te he hecho que iba a hablar de la estrategia de negociación en la crisis de Ucrania pero no la actual sino la previa yo estoy muy sorprendido de lo que ha pasado en la negociación previa ¿no se oye? ¿ahora? ¿me ha suelto? vale porque creo que hemos roto una línea roja un paradigma que ha funcionado durante 77 años yo no sé si os habréis dado cuenta imagino que sí que nada más empezar los movimientos de tropas rusos en la frontera con Ucrania en noviembre del año pasado empezaron las negociaciones entre la federación rusa y distintos actores occidentales la OTAN Estados Unidos y la Unión Europea se quedó fuera de esas negociaciones pero luego ha seguido la doctrina oficial occidental podríamos llamarlo esa doctrina en un primer momento muy pronto de las negociaciones en mi opinión ya dejó muy claro que bajo ningún concepto iba a haber una respuesta militar a la invasión rusa de Ucrania que iba a haber un apocalipsis mundial de sanciones contra Rusia de todo tipo político diplomático y sobre todo económico pero no militar el argumento fundamental era que eso podía provocar la tercera guerra mundial y que además enfrentarse a una potencia nuclear como era Rusia bueno bueno yo creo que Rusia se sintió sorprendida no sé si sus servicios de inteligencia habían previsto esta situación por lo que antes comentaba Enrique Fajón de la debilidad de occidente y estaba previsto pero es sorprendente la humanidad ha tenido una desgracia en mi opinión una muy importante entre otras muchas y es el el invento del armamento nuclear en el año 45 y las dos primeras bombas atómicas que se tiraron en Japón por Estados Unidos a partir de ahí hemos vivido todos en la cuerda floja de una catástrofe nuclear ahora mismo esa paranoia que hubo en algunos momentos en las sociedades occidentales ha pasado a un segundo plano porque hacía mucho tiempo que no nos planteábamos esa cuestión más que como un posible accidente nuclear pero no como una amenaza de un arma nuclear hubo una época en que en Estados Unidos en los colegios a los niños se les explicaban los planes de acción para acudir corriendo en minutos ante una alarma nuclear a los refugios y en casi todas las casas se construían poco menos que recintos que podían servir como búnkeres o como refugios atómicos bueno pues esa estrategia funcionó durante 77 años hasta ahora sobre un principio muy sencillo que era el de la disuasión mutua tú tienes armas nucleares pero yo también si tú las utilizas yo también es la destrucción mutua ninguno de los dos toquemos el armamento nuclear y eso ha funcionado así 77 años con muchas crisis con Kennedy y los misiles de Cuba y en momentos determinados también por posibles accidentes porque había habido algún error en el manejo del armamento nuclear y una potencia se ha pensado que venía un ataque nuclear hay un caso muy conocido de un soldado de la Unión Soviética que evita un grave incidente porque no sigue el protocolo porque se da cuenta de que le parece que está habiendo algo que no es normal y decide no seguir las normas por suerte para todos bueno esa línea roja se incumple desde el momento en que cuando Rusia dice ojo que soy una potencia nuclear y tengo armamento nuclear y estoy dispuesto a usarlo no se le contesta tú sabrás lo que haces yo también lo tengo no sé si más potente que el tuyo y esto es la destrucción mutua de todos y durante 77 años todos hemos estado de acuerdo en que esto no se toca yo no sé si eso hubiera servido para disuadir el ataque ruso creo que le hubiera hecho pensarlo dos veces si la respuesta de Occidente hubiera sido en el momento en que tropas rusas entren en Ucrania va a haber una respuesta también militar proporcionada a lo que tú hagas creo que esa era la clave una respuesta proporcional y a partir de ahí veremos que va ocurriendo se dijo que no que no iba a haber respuesta militar y creo que eso fue dejarle el campo abierto para que entrase en Ucrania y luego hemos contemplado todos con horror la masacre que se ha producido allí hemos estado a punto por ironías del destino de tener un accidente nuclear gravísimo cuando las tropas rusas atacan la central nuclear y durante toda la noche estuvo ardiendo una central nuclear con una capacidad muchísimo mayor que la de de Chernobyl y que estuvo a punto de costarnos un disgusto gravísimo todavía siguen estudiando los ingenieros si hay fallas en el sistema de la central nuclear atacada bueno también se planteó una paradoja y ahora se estaba empezando a producir yo no sé si en ese momento teníamos que haber cambiado esa estrategia de negociación que yo creo que no había funcionado y haber dicho precisamente a las tropas rusas ante el ataque a la central nuclear hasta que hemos llegado o te retiras inmediatamente o activamos una respuesta militar porque al final para evitar una guerra nuclear nos vamos a encontrar con una central nuclear que explota en pleno corazón de Europa no se ha hecho así y ahora la semana pasada en la visita del presidente Biden a Varsovia sí que ha dicho que si un solo milímetro del territorio polaco es invadido va a haber una respuesta militar de la OTAN invocando el artículo 5 del tratado de la defensa mutua y a partir de ahí parece que ya no va a importar si va a haber una tercera guerra mundial o una guerra nuclear con lo cual uno se plantea qué tipo de estrategia está así en el occidente parece que con Ucrania podemos tolerar la invasión parece que con Polonia ya no se van a decir que es miembro de la OTAN y por tanto se activa otra cosa pero el argumento era que sería una catástrofe para la humanidad con una tercera guerra mundial y una guerra nuclear y eso ocurre igual se ataca territorio de la OTAN y hemos estado a punto porque yo no sé si están jugando con fuego cuando tiran los misiles balísticos estos que explotan a 20 kilómetros de la frontera polaca no sé qué pensar si por algún error espero que no intencionado algún misil se desvía y acaba cayendo en territorio polaco en fin yo creo que en una estrategia de negociación no se deben de descubrir todas tus cartas desde el minuto uno y desde luego la carta más importante las bajo la manga que sea la respuesta militar no deberíamos haberlo desvelado luego Enrique tendrá más opinión que yo sobre este tema a mí me parece también que luego lo que hemos estado haciendo de pedirles a los ucranianos que resistan a toda costa y darles cierto militar cierto momento militar para que se defiendan pero como que te agotas y bueno ya los cascos y las ambulancias que iba a mandar Alemania al principio era casi como un chiste de gila no sé si conocéis ¿sabes de gila? Bueno soy un humorista muy famoso en España hace tiempo y tenía chistes sobre la guerra y parecía como una cosa de esto ya pues mirad en youtube los encontráis los chistes de gila sobre la guerra llamando por teléfono al enemigo a ver que tal estaba el día hoy bueno hay momentos en que una cosa tan seria y tan grave como esta parece que se está tratando de esta forma si les podemos dar drones que destrozan los carros de combate rusos pero no les puedo más dar cazas porque eso es enfadar más a los rusos y a partir de ahí pues lo hacen no sé si deberíamos aprovechar bueno quizá con la visita de Abaí de Navarro del otro día se ha empezado a cambiar esta estrategia de negociación ahora para la salida y se le está advirtiendo a Putin de que hay ciertas cosas que no se probarían bueno esto lo dejo ahí a mí me ha llamado mucho la atención el que en la estrategia de negociación y no he visto que se haya escrito demasiado sobre eso cuestionando por qué lo hemos hecho y por qué en un determinado momento tan pronto hemos decidido renunciar a una intervención militar que no tenía por qué ser nuclear pero sí proporcionada a lo que hicieron los rusos y eso yo creo que les hubiera parado o hecho pensar dos veces lo que iban a hacer luego el tema de la prújula y la defensa en la Unión Europea tiene un similitar y por tanto lo que digo ahora es por quizá pues una experiencia de muchos años trabajando en la Unión Europea y cómo veo la Unión en su conjunto en general tenemos la costumbre de estar en la Unión Europea la culpa de todas las cosas malas que pasan y las buenas que no se hacen yo creo que hay que tener muy claro que la Unión hace lo que los Estados miembros quieren así de claro la Unión funciona con arreglo de un tratado en cada momento con un principio de atribución de competencias y son los Estados los que deciden qué puede hacer la Unión en cada momento con el tema militar llevamos muchos años teniendo un debate político sobre si la Unión debe tener o no capacidades militares yo siempre he pensado que sí pero es una opinión personal mía ahora al hilo de lo que decía Adrián con el documento de la brújula creo que es que ha llegado ya un momento en el que no deberíamos de seguir pensando si sí o no creo que es que ya no tenemos otro remedio que asumir que la Unión Europea debe tener una capacidad también de defensa y tener una autonomía sobre el resto de actores estratégicos si es lo que ya se quiere una de las críticas que se han hecho más a la Unión en estos meses ha sido que Rusia ha pedido que no estuviera en la mesa de negociación porque no era porque no era un actor relevante ni tiene capacidad de defensa luego es curioso porque ha sido un actor relevante para las sanciones que se han impuesto todas las medidas una vez que se renuncia a los militares han pasado por la Unión Europea con las sanciones políticas, diplomáticas y sobre todo económicas pero dicho eso yo creo que con indivencia de otras cosas voy a dar dos pinceladas cuando llega Trump a la presidencia de Estados Unidos dice que la situación en la OTAN no puede seguir así que Europa se acostumbró mal hay otros que están pagando su defensa y los europeos contribuyen con muy poco dinero al gasto defensivo porque para opiniones públicas que votan cada cuatro años queda mejor que tu presupuesto se dedique fundamentalmente a gastos en educación en sanidad etcétera y parece que está como un mal visto en occidente y se gasta dinero en defensa y dicho eso pues en la OTAN estamos cómodos y no hace falta que tengamos nada más en la Unión Europea yo creo que la llegada de Trump con el tema económico ya nos da un toque de atención pero luego además porque ahora mismo como ha dicho también Enrique el eje estratégico fundamental a nivel internacional ha salido a la zona Indo-Pacífico deja fuera Europa y también porque Europa y en el centro nuestro de análisis muchas veces se critica la Unión Europea me quedo yo solo defendiéndola porque dicen que la Unión no tiene capacidad no tiene fuerza para proyectarse al exterior e intervenir en crisis como que le afectan directamente como pasa el Sahel o el Cuerno de África o como puede ser la crisis del Estado Islámico porque no tiene capacidad no tiene fuerza de proyección al exterior pues yo creo que ha llegado el momento en que eso tiene que cambiar evidentemente hay que mantener la OTAN sin ninguna duda y hay que mantener el vínculo transatlántico pero hay que ver de qué manera luego compatible hay que desarrollar la capacidad de defensa en la Unión hay que firmar el acuerdo que sea necesario con la OTAN para no tener duplicidades pero hay que tener claro que los intereses de Estados Unidos no tienen por qué coincidir siempre con los europeos y cuando no coinciden pues ha pasado en Afganistán si Europa hubiera pensado que era necesario seguir en Afganistán no hubiéramos tenido ninguna posibilidad de hacerlo no hemos podido tener ni siquiera ese debate un día llegó Estados Unidos nos vamos de Afganistán y todos detrás no ha habido ninguna posibilidad de tener una reflexión de si eso me conviene o no ahora en el Sahel ha estado Francia se retira Francia habría que articular una misión de la Unión Europea pero es complicado con las capacidades que tiene ahora y la Unión tiene una ventaja que es la tecnología y el dinero tiene la capacidad de tener ahora con la Agencia Europea de Defensa y con el fondo también que se ha creado la posibilidad de mutualizar inversiones en defensa muy importantes una reflexión también el otro día se lo hacía Ignacio si desarrollamos un caza de combate europeo como se llama ahora el sistema este de vuelo no sé qué y tal tripulado no tiene mucho sentido que luego compremos los cazas americanos porque entonces no desarrollaremos nunca una industria armamentística en Europa es necesario décadas es necesario trabajar y el caza europeo no será tan bueno como el estadounidense seguramente pero no creo yo que sea tan malo como para poder no enfrentarnos con garantías a otros ejércitos que hay en el mundo con los cuales la Unión tuviera que enfrentarse por suerte creo que nunca vamos a llegar a una situación de conflicto entre la Unión y Estados Unidos con lo cual nuestros cazas no se enfrentarían a los de Estados Unidos que podrían ser superiores que luego habría otro añadido que si me venden en los Estados Unidos sus cazas siempre controlan el software y a lo mejor los míos estropean el día que no deben y en un minuto la pincelada de la agresión de Ucrania y la Unión Europea otra vez yo creo que el desconocimiento de cómo funciona la Unión y hace que Ucrania se precipite en pedir urgentemente que ingresar en la Unión porque la Unión solo le puede responder una cosa hay un procedimiento que hay que respetar porque lo establece el tratado y a partir de ahí podremos acelerar el proceso todo lo más pero no se pueden saltar los procedimientos pero en los titulares de medios de comunicación ha parecido que y algunos periodistas han titulado Europa le cerra la puerta a Ucrania cuando más se necesita no le hace caso etcétera el Consejo Europeo esta mañana teníamos en el chat del centro hemos compartido un intercambio de opiniones y bueno el Consejo Europeo ya ha recibido la petición de Ucrania ya ha pedido a la Comisión un informe sobre la viabilidad de eso el Consejo Europeo tomó una decisión sobre si declara candidato o no a un estado tercero que lo solicitan va a ser una cosa que se llama los criterios de Copenhague del año 93 yo en mi opinión sería partidario de que el Consejo Europeo fuera flexible a la hora de interpretar esos criterios de Copenhague y declararse la condición de candidato a Ucrania entre otras cosas porque todos lo sabemos con Turquía ser candidato significa solo que empiezo a negociar los paquetes de distintos ámbitos para ingresar a la Unión que me obligan a cumplir toda la normativa de la Unión y estar preparado para aplicarla eso es un debate de años y podrá terminar bien o mal pero en este momento la señal política de declarar a Ucrania como un candidato a la adhesión yo creo que daría mucho daño a Rusia hay quien se plantea que no plantea problemas porque neutral para la OTAN pero entrar a la Unión y no negotea así yo digo depende de la brújula estratégica y de las capacidades de defensa que desarrollemos porque si no dentro de unos años si esto funcionara sí que nos entreteneríamos otra vez en la paradoja de que Ucrania entraría en un sistema defensivo occidental Muy bien pues muchas gracias Javier y únicamente comentabas que se había escrito poco ahí está mal que lo diga yo pero un análisis que he publicado hoy en la página web del Centro del Instituto de Política Internacional que os aconsejo además está inspirado en mis alumnos de filosofía política y economía que son los que me dieron la inspiración para escribir ese papel o sea que es algo y además es muy coincidente creo que con la mayoría de las cosas que tú has dicho no así o sea habéis visto algo de debate en la mesa pero me vais a permitir que hagamos debate con los asistentes y después ya os doy palabra también para que podáis matizar a Fukuyama y a Huntington en la mesa y me voy a permitir una licencia como moderador que es tenemos en el público un diplomático muy ilustre que ha tenido también una muy larga trayectoria en la Unión Europea y le voy a pedir no tanto que hagas una pregunta pero sí Fernando que puedas hacer un comentario a lo que se ha dicho un poco en la mesa tenemos un micrófono ¿verdad? estupendo usted tiene un micrófono bueno en primer lugar Ignacio muchísimas gracias por invitarme a participar en el coloquio que realmente es apasionante he sabido que lo habéis preparado antes de la de la invasión de Ucrania pero realmente ahora es el tema de máxima de máximo interés en las relaciones internacionales yo he estado varias veces en Ucrania negociando en los temas de justicia interior cuando era director general en el consejo cuestiones propias porque teníamos reuniones semestrales unas veces en Kiev y otras veces en Bruselas que luego se interrumpieron precisamente por el tema de la corrupción galopante que había en Ucrania y realmente bueno pues a partir de ahí ya dejé de seguir con tanta precisión lo que estaba pasando allí como decía Javier todo lo bueno es gracias a los estados nacionales todo lo malo viene de Bruselas ese es el lenguaje que todos nuestros gobiernos utilizan porque es muy cómodo echarle la culpa a Bruselas las subidas de impuestos no puedo bajar las mascarillas el gas etcétera etcétera realmente nosotros y como se ha dicho ahora yo creo que es imprescindible que la Unión Europea se dote de capacidades militares y no solo militares sino también en el ámbito de justicia interior e inteligencia y en el ámbito cibernético para hacer frente a la nueva situación que hay hoy en el mundo no podemos estar dependiendo de los Estados Unidos una colega Estonia cuando estábamos en Bruselas me contó lo que había pasado cuando Rusia bloqueó todos los sistemas informáticos de Estonia vinieron a Bruselas a pedir ayuda y no teníamos nada solamente la OTAN tenía un pequeño y ella decía un pequeño centro para echarles una mano bueno esa chica luego fue contratada por la comisión y fue la jefe del servicio de seguridad cibernética de la comisión y como decía con un criterio bastante comprensible mira yo estoy aquí muy bien porque está mi marido trabajando en la comisión el día que mi marido dejé de trabajar en la comisión me voy a Estados Unidos a ganar diez veces más de lo que gano aquí y tengo hijos y por eso me iré es fundamental que tengamos independencia tecnológica independencia humana o sea de recursos humanos cualificados y evidentemente material ¿tenemos dinero para ello o no? yo tengo mis dudas porque en la Unión Europea se está ahora discutiendo no en este momento que estamos en la crisis de Ucrania pero el monotema ahora es el digital y la agenda 2030 la ecología la ecología está detrayendo una enorme cantidad de recursos en la Unión dedicado a unas tecnologías energéticas que todavía no existen para hacer frente a nuestras necesidades por otro lado esas tecnologías es lo que han hecho que Alemania cierre sus centrales nucleares cosa que hemos hecho en España también que el carbón solamente sea utilizado por una serie de países y que cuando tenemos un problema vemos que la famosa Agenda 2030 no solo no nos ayuda a superar la crisis sino que nos hunde todavía más nos crea una crisis económica de todos los demonios ¿a qué obedece eso? pues indudablemente obedece a unos actores que yo desgraciadamente sospecho pero no puedo afirmar quiénes son que han influido a través de sus lobbies en Bruselas en la comisión en el consejo en los estados miembros y los estados miembros han influido a través de los medios de comunicación en la opinión pública y la opinión pública no se da cuenta hoy en día de que estamos pagando la electricidad a un precio solicitado por una decisión absurda no porque valga eso sino porque hay la decisión ecológica si tuviéramos los recursos evidentemente tenemos la tecnología y tenemos la capacidad para tener una defensa propia y tenemos la capacidad para tener la inteligencia y me refiero a inteligencia civil y militar en nuestros enemigos en el caso del terrorismo que Javier conoce muy bien se han hecho grandes esfuerzos no hemos llegado a donde deberíamos pero tenemos la capacidad y estaríamos mucho mejor cubiertos yo entiendo perfectamente el discurso de Trump es decir nosotros le estamos pagando a usted su seguridad oiga eche una mano rasquece el bolsillo históricamente evidentemente en Estados Unidos tenía un interés grande en tener tropas estacionadas fundamentalmente en Alemania pero con el devenir de la historia ese interés no se justificaba el gasto porque además Estados Unidos se vio involucrados en otros escenarios bélicos como la guerra de Vietnam o la guerra de Afganistán que detrajeron recursos entonces pues había que reducir la presencia militar yo creo que en el fondo lo que nos falta es coraje para defender nuestros ideales es decir lo que decía Javier a mí sin ser un experto militar lo he compartido es decir ¿cómo se les ocurre decir que no van a reaccionar militarmente a una invasión militar en Ucrania? es darle las cartas al enemigo y ya Biden en un momento de debilidad dijo bueno si se comen un poquito no pasa nada hombre es decir ahí es la falta de coraje ¿por qué nuestros países no tienen ahora ese rearme moral para defender en lo que creemos? muchas veces porque mi último destino ha sido Rabat pienso en el caso de que Marruecos tomara militarmente Ceuta y Melilla ¿la sociedad española estaría dispuesta a ir a la guerra? dejo ahí la pregunta pero creo que la respuesta la tenemos todos muchísimas gracias pues muchas gracias Rafael por tus reflexiones y una pregunta Patricia las preguntas que lleguen en chat las controlas las tienes tú vale pues vamos a dar primero intercambamos presencia con chat vale entonces algún alumno que quiera romper fuego en el buen sentido del término que estamos hablando de temas delicados sí por favor vale respecto a los uy esto suena como muy raro bueno respecto presentaros aunque sea ah vale mi nombre es Paula y vengo de derechos láseres internacionales y era un poco respecto a los criterios de Copenhague que ha mencionado antes que nosotros estamos haciendo un trabajo precisamente de la integración de Ucrania en la Unión Europea y entonces no entiendo bien entonces si los criterios de Copenhague fueran más flexibles para Ucrania debido al conflicto como que está teniendo no perdieron un poco como el valor que tienen como estos criterios respecto al resto de países bueno podría cualquier país coger y decir tengo una situación extraordinaria quiero que también se me apliquen de manera flexible aquí te da clase la profesora Ana González ¿verdad? si vale pues Javier es el que es el que yo una cosa es que un criterio se interprete con cierta flexibilidad y otra cosa es que no se aplique lo que no podría hacer el Consejo Europeo es el decidir que Ucrania es candidato con un informe negativo de la comisión pues que no cumple los criterios pues que no es un Estado democrático de derecho que su situación económica no le permite es verdad que luego las cosas se pueden interpretar de una manera o de otra tras pasar una guerra igual su situación económica está muy deteriorada pero precisamente si se le puede ayudar con un paso previo para que al final cumpla esos criterios en la Unión hemos aprendido porque todo se hace nuevo claro no está nada escrito y este sistema multilateral de que están dos miembros en una organización internacional como una Unión es novedoso entonces yo recuerdo que tuvimos un problema gravísimo para intercambiar datos personales con las autoridades americanas estas son las autoridades del 11 de septiembre ¿por qué? porque nuestra norma exigía un nivel equivalente de protección de datos entre las legislaciones de Estados Unidos que era el país con el que íbamos a intercambiar datos y la legislación europea de protección de datos pues es que el sistema norteamericano no tiene una ley de protección de datos por ejemplo ¿por qué? porque funcionan de una manera distinta pues el informe que se hizo hubo que determinar que había un sistema de protección similar aunque no hubiera una ley de protección de datos en Estados Unidos pues con sistema judicial y cómo funcionaba pues al final se garantizaba el nivel de protección de datos ese es el tipo de flexibilidad que yo me refiero no que se incumpla los criterios de copenaje la Unión ahora mismo podrían haber dicho que por la situación de Ucrania declaró candidato el Consejo Europeo ha dicho que bajo ningún concepto que el tratado exige una determinada serie de requisitos habrá que cumplirlos de todas maneras simplemente con ya iniciar el proceso y aceptar que sea candidato luego las negociaciones van a durar décadas porque precisamente la situación de quiebra en la que se va a encontrar Ucrania después del conflicto bélico va a hacer que tarde mucho tiempo en poder cumplir los estándares europeos pero una vez que se inicia el proceso de la Unión también empiezan una serie de ayudas a los Estados candidatos para que vayan acelerando su proceso de transformación del país lo vimos con la con la ampliación de masivo al este después de la llamada guerra fría con la entrada primero de los 10 estados del este en 2004 y luego con Rumanía y Bulgaria en 2007 en el periodo de preparación hubo fondos europeos muy importantes para ayudarles a prepararse a cumplir los estándares europeos y eso es una inyección de dinero y de conocimientos para el país afectado y es una manera de ayudarles a salir de esa situación muchas gracias Javier damos una pregunta de las que nos han llegado por el chat y luego damos otra pregunta para el público vale esta no va dirigida a ningún ponente en particular o sea que el que el que desee responderla ¿en qué medida es posible una autonomía estratégica plena por parte de la Unión Europea que permita establecer relaciones más apropiadas a sus intereses o esta se tiene que dar en colaboración con otros actores como Estados Unidos que condicione el establecimiento de relaciones de la Unión Europea con otros actores y una subpregunta sería ¿es posible que la Unión Europea base su autonomía estratégica en unas capacidades militares más reducidas acordes a su cultura no tan militarista combinadas con otro tipo de capacidades en relación a Europa como polo de atracción cultural y económica? madre mía una conferencia una pregunta la repetimos vamos a ver la subpregunta no me ha quedado muy clara pero a Javier no me ha quedado muy clara entonces si quieres Javier haces tú una intervención pro y no sé si Enrique o Andrés queréis hacer una intervención ¿no? Enrique tú te bueno primero va Javier y en función de lo que diga Javier abrimos debate ¿vale? Javier adelante a ver yo creo que en el fondo de la pregunta se trata un poco lo que planteaba Rafa nuestras sociedades no están preparadas para defender nuestros valores ideológicos y para defendernos si es necesario de manera militar si estuviera aquí Eugenia nuestra compañera del centro de seguridad internacional lo tiene muy claro porque está tratando de promover que las sociedades occidentales necesitan estar mentalizadas de que la seguridad no es gratis y que la seguridad cuesta y a partir de ahí el otro día vi una película de la segunda guerra mundial y claro los valores han cambiado radicalmente solo unas décadas se suicidaban los estadounidenses a los que no les dejaban alistarse por problemas médicos los rechazaban para el servicio activo y se suicidaban porque era una causa de deshonra ese punto límite al de hoy ha pasado mucho tiempo pero nuestro estado de bienestar en la Unión Europea nos ha hecho ver que no era necesario ni gastos militares ni asumir riesgos en defensa ni implicarnos en guerras porque estábamos a irnos en una burbuja de bienestar el problema es que quizá ahora eso ha cambiado entonces hay que mentalizarse si estamos dispuestos a pagar un precio o no y si no pues empezaremos a resultar de lo que quieren hacer estos dos con nosotros ¿vale? ¿algún comentario más en la mesa? Vique por favor Entiendo que la pregunta habla de autonomía estratégica Si es posible una autonomía estratégica plena por parte de la Unión Europea A mí hay una cosa que me me inquieta que es cuando se habla con Bushworth con Slogan que no se sabe cuál es el significado que se quiere poner ¿qué es autonomía estratégica? ¿qué quiere decirse? es en sí mismo desde mi punto de vista una contradicción en términos porque aquel que tiene una estrategia es autónomo para tenerla pero claro para esto vuelvo a repetir es que cuando se machaca con esloganes a la gente se lo acaba creyendo pero la pregunta a contestar que sería responder ¿qué quiere decir autonomía estratégica? o sea la pregunta la vuelvo a repetir la vuelvo a hacer a quien la ha puesto o sea es prácticamente cacofónico bueno Enrique no le provoques que ha hecho ya una pregunta larga y como le digas que nos explique lo que es la autonomía estratégica bueno yo a mí me puede llamar y podemos discutir lo que quiera bueno en todo caso Adrián va también a hacer un comentario yo he entendido una cosa con los americanos o sin ellos y yo creo que ya sabemos que en algunas sociedades hay este anti-americanismo latente porque creemos que no encaja bien con nuestra cultura esto es el caso ciertamente de Francia pero también en Alemania es así y yo creo que no hay ninguna duda que sí con ellos desde luego es decir han hecho cosas mal en el pasado pero justo ahora en esta crisis los servicios secretos americanos han trabajado bastante bien eso han dicho y ellos tienen capacidades que no tenemos entonces yo creo que no hay ninguna duda que esto los lazos transatlánticos hay que cuidarlos yo no me reprimo a comentar también pero brevísimamente dos cosas primero Europa tiene que ser un actor estratégico y tiene que tener las capacidades para ser un actor estratégico pero no tiene que ser un actor estratégico contra nadie y menos contra los americanos es decir este debate un poco porque siempre que oyes autonomía ¿en quién pensamos? Estados Unidos entonces me parece que es un debate un poco erróneo yo creo que el debate tiene que ser que tenemos que ser un actor y tenemos que tener las capacidades para poder actuar cosa que ahora no tenemos lo segundo es que si había alguna duda sobre el debate yo creo que hasta Macron últimamente está muy prudente a pesar de que tiene elecciones porque es que en Ucrania ahora mismo lo que lo que queda claro es que que es Estados Unidos el que en todo caso a pesar de todos los que yo comparto plenamente que ha comentado Javier tiene la capacidad en este caso no ha tenido la voluntad pero es el único que tiene la capacidad para parar a Rusia y si no está Estados Unidos no ya en Ucrania ni en Polonia ni en los Bálticos ni en Finlandia tendríamos capacidad exclusivamente como europeos para pararlo por lo menos a fecha de hoy otra cosa es el debate de que tengamos que tener las capacidades para hacerlo en el futuro yo soy consciente cada vez que hablo de autonomía estratégica enseguida digo que no contra Estados Unidos hoy lo he mencionado pero yo creo que es un falso debate incluso a veces es alimentado por Estados Unidos porque no quiere perder el papel protagónico entonces a veces también dice bueno pero es que sin nosotros no es bueno si no es contra ti ni sin ti hay cosas en las que tendremos intereses comunes y trabajaremos juntos como hemos hecho toda la vida pero si tengo en un momento una disponibilidad de criterios porque a ti no te interesa el Sahel por la razón que sea y a mí sí yo debe tener la posibilidad de actuar en el Sahel y no depender de que Estados Unidos me dé el visto bueno es complementario miradosamente estamos todos de acuerdo así que no sigamos mucho más no es lo que nos desacordamos ¿no? otra pregunta tenemos allí y luego otra allí también ¿o no? no vale otra aquí perdóname vale pues primero y si queréis incluso las unimos ¿vale? hacemos las dos preguntas seguidas y hacemos luego turno de mesas buenas tardes a todos mi nombre es Javier de Mora me pertenezco como socio de la asociación atlántica española y en estos días y con diferentes interlocutores y en conferencias que he podido asistir ha habido un tema que nadie hablaba que es si Rusia se ha sentido alguna vez amenazada y la contestación es que sí que lleva 50 años viéndose amenazada por la OTAN es decir la OTAN es una organización que se crea para defensa contra el bloque la Federación Rusia y ahí está y ha ido creciendo con lo cual Rusia efectivamente se siente amenazada entonces cuando hablamos ahora de las sanciones y esperando que termine la guerra yo creo que lo que se abre es un futuro de otros 70 años de guerra fría en la que se está hablando de que Europa nos vamos a armar si fuera con una potencia nuclear todavía mejor y con un ejército no de 5.000 sino de 100.000 entonces quiero decir que esto no va a tener una solución y volvemos a tener una guerra fría durante 70 años en adelante y es un poco lo que quería que comentaran ustedes ¿qué idea tienen sobre esto? Muy bien pues hacemos no se nos ha ido la que iba a preguntar ¿no? Ah perdóname ¿me veías esa silla vacía? digo ¿se ha escapado? no pues entonces venga vamos a contestar esta y luego le damos la palabra siguiente ¿vale? y por favor Andrés muchas gracias no se preocupe porque no vamos a vivir un escenario de 70 años de guerra fría ya nos gustaría porque eso significa que tenemos 70 años por delante para dar la batalla y no los tenemos la situación nos invita a pensar que hay un actor que es China que sigue beneficiándose de ese Black Letting que he comentado de Merchheimer que sigue creciendo que no está mostrando todavía músculo de confrontación todavía no le hace falta y tiene a dos actores desgastándose entonces la guerra fría no es entre Rusia y el bloque occidental hay otro conflicto latente que va muy probablemente ocurra mucho antes de 70 años que es el escenario más probable que haya un escenario de confrontación entre China y otros actores ¿por qué? porque si nosotros continuamos la situación actual va a haber un momento en el que no va a haber confrontación porque China va a tener tanto poder que no vamos a llegar a una confrontación entonces en el momento en el que estamos todavía en una situación como diría un chileno pareja es decir que es una situación que todavía las capacidades y el poder son parecidos invita a una confrontación pero en el momento en el que se vea sobrepasada ya no hay una confrontación así que un escenario de 70 años de guerra fría es Occidente ha tratado de democratizar de democratizar a todo el mundo y es que ese ha sido precisamente el error porque si nosotros hubiéramos mantenido un mundo que fuera contrario a la universalización es decir usted haga lo que quiera que yo voy a hacer lo que yo quiera hubiéramos ganado dos cuestiones una precisamente en lo que usted empezaba en su presentación que por cierto es algo que Mersheimer trata mucho que es haber dejado un buffer zone una tierra de nadie entre medias de las dos potencias hegemónicas que sería Ucrania es decir un estado entre medias que no es ni mío ni tuyo para que no tengamos una frontera es muy problemático eso en primer lugar y en segundo lugar hemos tratado de hacer ingeniería social en Rusia hemos pagado a nuestras ONGs para que vayan y traten de hacer ingeniería social y conviertan a Rusia en una democracia liberal que es también una de las razones por las que hemos generado tantos anticuerpos en muchísimos estados y eso se ha juntado con otro elemento que es que había una alternativa había una alternativa yo he vivido 10 años fuera de la Unión Europea y había una alternativa es decir China llega a los estados en los que nosotros intervenimos y le vamos a decir usted que compra jueces usted que no es un gran demócrata usted le voy a condicionar la ayuda que se empiece a portar bien y el chino llega y dice no no sé a mí me da igual que reprimas a la oposición que elijas a los jueces que me da igual aquí está el dinero encima de la mesa y yo lo que quiero es petróleo o quiero infraestructuras quiero poder hacer infraestructuras y es un modelo que evidentemente casa muchísimo mejor con la idiosincrasia de la mayoría de estados en este planeta que lo que hacemos nosotros y no les estoy dando ideología le estoy dando empiria pura es decir cómo voy a llegar yo a un iraquí y le voy a decir que hay unos valores humanos universales y que entonces que no puede elegir a los jueces el iraquí quiere que yo le apoye en su proyecto de dominación de su propio país y eso es lo que hace Rusia eso es lo que hace China y esa es la razón fundamental por la que nosotros estamos saliendo de estados fundamentales para las relaciones internacionales y están entrando otros actores pero vamos nosotros somos parte de una tradición romana y los romanos decían aquellos de la ignorancia mata y nosotros no se preocupe que no nos faltan 70 años para morir que va a ser muchísimo antes porque nuestro modelo no se sostiene es completamente insostenible la universalización de nuestro modelo es insostenible nuestro modelo sería posible en una zona en la que nosotros compartimos unos valores pero no fuera de ella y a mí yo con la buena relación que tengo con el profesor Cosido no me ha dicho que me tengo que traer una aspirina para ponerme debajo de la lengua y evitar el infarto cuando estamos hablando de que entre Ucrania a la Unión Europea vamos a ver nos ha dicho el embajador que se tuvo que salir de las negociaciones por la corrupción galopante oigan ¿de verdad quieren ustedes un estado como Ucrania en la Unión Europea? es decir no llevamos 20 años diciendo 20 no pero no llevamos casi 20 años diciendo la expansión al este claro los húngaros que es que en realidad eso es una democracia iliberal el grupo de vicegrado que es que los polacos que son tan problemáticos que los checos que los eslovacos no comparten nuestros valores que el presidente Orban jubila a los jueces que le caen mal y le persiguen porque eso está muy feo y le gusta elegir a los jueces ¿a quién no le gusta elegir a los jueces? quiero decir ¿a quién no le gusta elegir a los jueces? ¿no se dan ustedes cuenta de que para que una democracia sea una democracia desarrollada hace falta que todos compartamos unos valores y nos demos cuenta de que tenemos que renunciar a esas cuotas de poder? ¿a quién no le gusta poder jubilar jueces? entonces claro cuando nosotros decimos ustedes se imaginan que en Ucrania no se jubilan jueces ustedes creen que Ucrania es un estado de derecho pleno entonces claro es que solidaridad con Ucrania hay que meter a Ucrania dentro de la Unión Europea ¿para qué? para dentro de 5 o 10 años decir fue un error en realidad estos tipos no comparten nuestros valores pues claro que no comparten nuestros valores habrá que establecer una frontera entre los que comparten nuestros valores y los que no comparten nuestros valores pero precisamente esa universalización es lo que nos está matando porque hay zonas de frontera en las que nuestro sistema no funciona ¿qué le dicen los rusos a los húngaros? a estos occidentales locos mira lo que están haciendo con la ideología de género el domingo hay un referéndum en Hungría en el que el presidente Orban le pregunta a su población si quiere que los pedrastas de la ideología LGTBI formen a sus hijos en las escuelas eso en su Unión Europea en ese lugar de valores compartidos que todos pensamos lo mismo y queremos crecer en esa democracia liberal este domingo ¿saben ustedes que va a salir en ese referéndum? no, no quiero que los pedófilos eleccionen a mis hijos en ideología LGTBI muchísimas gracias pero ¿ustedes creen que el ucraniano medio tiene unos valores muy distintos en cuanto al LGTBI que el polaco medio o que el húngaro medio o que el ruso medio? pensemos antes de hacer las cosas que luego nos vamos a encontrar un problema encima de la mesa según hablaba el comisario Albaladejo yo cogí mi móvil y vi el PIB per cápita Bulgaria tiene 10.000 dólares PIB per cápita 10.000 Ucrania antes de la guerra 3.700 Bielorrusia 6.000 el doble ¿de verdad queremos un estado miembro en la Unión Europea con 3.000 dólares per cápita? ¿de verdad? Guinea Ecuatorial si mi memoria no me falla 7.000 y pico oigan en fin y hablan español no están en Europa esa es la verdad pero aparte de eso entonces que quiero decir que tenemos que tener muchísimo cuidado con los debates además es el año 2022 vayan a la biblioteca hay una cosa que se llama libros de historia revísenlo si es que no hace falta ser muy inteligente yo soy de Salamanca y casi cualquier salmantino es más inteligente que yo no hace falta ser muy inteligente para ver que siempre estamos cometiendo los mismos errores dogmáticos basados en ideología que no que no soportan la empiria es todo un discurso muy bonito la solidaridad muy bien pues la solidaridad cuando tengamos un estado miembro Luxemburgo tiene 120.000 dólares per cápita y Ucrania tiene 3.000 40 veces menos bueno pues cuando tengamos que lidiar con esa homogeneidad que tanto nos va a gustar pues entonces vendrán los problemas y lo único bueno que vamos a tener es que podremos hacer muchos seminarios de relaciones internacionales a ver Andrés con el moderador no se debate es una norma del tánico dicho eso voy a dar la palabra a León para que debata otra vez con el señor Castro ¿no? otra vez con el señor Castro otro punto de visión el ejemplo de España después de la dictadura de Franco una sociedad muy 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 atrasado a los valores occidentes no hubo 68 en España sin Francia en Alemania una sociedad con malo están los alemanes porque vamos hacia el bien mandamos nuestras fundaciones políticas para aquí explicar o empoderar ¿no? las fundaciones políticas una tenía un exitazo que es la fundación Ebert de los socialdemócratas porque identificaron un grupo socialista entre muchos que era Filippo González ¿no? entonces es que esto no yo creo que no esto por pasar porque con este argumento que usted ha dicho España debería estar fuera de Europa todavía y España es un modelo de éxito los estados del este han sido un modelo de éxito un modelo increíble el este de Alemania increíble si se ven fotos como esta en el año 90 obviamente tenemos temas de diferentes valores pero nosotros aquí en la misma mesa tenemos muchos valores ese problema es la politización de esto ¿no? de los valores esto podemos repetir millones de veces porque estamos ahí ahora mucho de las políticas de identidad y yo entiendo los de este europeo querían bienestar querían riqueza y nos hemos traído esto el matrimonio homosexual están espantados sí pero bueno yo creo que también hay otras cosas ahí detrás ¿no? y obviamente Ucrania para mí es bastante claro que no puede ser miembro de la Unión Europea porque no es un estado noción Ucrania no controla su territorio efectivamente mientras que ellos dicen que Crimea y el Donbass es suyo no hay manera porque está ocupado por un territorio extranjero entonces en ese momento así no puede ser miembro de la Unión Europea ¿no? pero bueno entre esto y creer bueno cuáles son los valores técnicos mirar al pasado ¿no? y en el caso de España por ejemplo pues se vi esto claro que es parte de Europa en el este de Europa también se vi claro de este Occidente Europa pero no de estos países también no podemos olvidar que esta gente quiere a Europa eso es la atracción de nuestro modelo lo siento mucho ¿quién de ustedes quiere ir ahora a Rusia o antes de la guerra? o a China hay algo todavía somos muy críticos ¿no? o sea con esto ¿no? entonces yo normalmente yo hubiera obviamente dicho lo contrario adiós si hubiera argumentado como yo pero bueno yo creo que hay algunas cosas que sí han salido bien ¿no? no sé si aunque yo vaya solo a Salamanca a ver a mi hermana que vive allí voy a contestar antes la Unión Europea hace muchas más cosas que centrarse solo en el tema de el tema de derechos humanos recordemos que es el Consejo de Europa donde está firmado el Convenio de Derechos Humanos que tenemos todos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o sea eso se cede a la Unión la Unión ha cogido la política del Consejo de Europa en esta materia y la ha asumido el tema económico pues es un argumento falaz Bulgaria ahora tiene 10.000 cuando fue declarada candidato para ingresar a la Unión Europea no tenía esa cifra ni mucho menos yo he dicho en mi explicación que hay un proceso que a veces dura décadas de preparación para la para la adhesión una cosa es ser candidato y otra es adherirte y he comentado también que Turquía sigue empantanada sus negociaciones y no sé si algún día van a finalizar satisfactoriamente la mayoría ahora mismo piensa que no es decir y lo he comentado también cuál es él la Unión Europea el espacio económico europeo hace que genere unas energías económicas muy ventajosas entre otras cosas porque Ucrania entra con sus millones de consumidores y y a partir de ahí se le empieza a inyectar además dinero pero no porque seamos altruistas ni todo eso sino porque pensamos que es una opción de tener potenciales consumidores que van a comprar cosas y esto está inventado así desde desde la Comunidad Económica Europea el mercado común se basaba un poco en eso a Alemania le interesaba aunque luego dice que aporta mucho dinero para el presupuesto europeo aunque recordemos también cuanto antes decía el embajador las capacidades de la Unión Europea el PIB de la Unión Europea es el 1% de la suma de los PIB de los Estados miembros con el 1% es hace todo luego se critica el exceso de gasto de la Unión Europea y si es todo superfluo o no sé qué ya quisiera yo que los gobiernos de los Estados miembros con el 1% del PIB hicieran lo que hace la Unión y luego el argumento de la crisis territorial que va a tener Ucrania después de la guerra yo recordaría simplemente el caso de Chipre y eso se ha solucionado y Chipre es miembro de la Unión Europea es decir a veces nos inventamos soluciones para ese tipo de problemas pues Andrés un minuto para dar que ya ya ha vuelto la que iba a hacer la pregunta muy bien ha dicho que es un argumento falaz pues no puede ser falaz porque es un dato objetivo así que no puede ser falaz pero de todas maneras voy a recordar una cosa Bulgaria en 2007 tiene un PIB de 6.000 dólares ¿de acuerdo? y Bulgaria ahora tiene uno de 10 pero Bielorrusia tenía uno de 4.700 en ese año es decir que las cifras son las que son Javier pero el 7 cuando entra en la Unión no cuando se le declara candidato ah vale vale es que se ha hablado de que Ucrania sea candidato es un proceso de años para ayudarnos cuando es europeo a que mejore su economía y cuando entra se supone que mejora como subamos la inflación del 10% a los datos del PIB vamos a estar bastante complicados con eso pero bien y luego una cosa muy importante vamos a ver lo que ha dicho el profesor Kuhn una cosa muy importante es de manual de relaciones internacionales de ideología liberal de la teoría liberal que claro que como es posible que España si se democratizara que entonces que si no tenemos que universalizar los valores que para que España a través de las stiftung de varios partidos podría democratizarse claro eso es entender que el mundo es igual para todos y eso es entender que un afgano y un español son el mismo material entonces que se le puede trabajar igual para conseguir un objetivo porque somos todos iguales entonces eso es dar por hecho que somos universalizables y es mentira aquí vinieron los fenicios los griegos los romanos hemos tenido un desarrollo distinto si nosotros analizamos quién estuvo en Irak nos daremos cuenta de una serie de elementos no hay ni un solo estado árabe que sea una democracia liberal ustedes nunca lo van a ver pero además claro ese es el primer argumento falaz del liberalismo pensar que España se democratiza y que todos los países se pueden democratizar porque somos todos universalizables muy bien puede haber luego polémica pero vamos a dar la palabra y luego si queréis intervenir y ya contestáis entre vosotros también vale así que chicas pues bueno primero que todo pues muchísimas gracias y soy Alicia de Derecho y Relaciones y mi pregunta era en relación con incrementar el presupuesto que habéis hablado en defensa y sobre todo en la urgencia que habéis comentado que pues en hacerlo y mi pregunta era que si no creen que esto o sea recortar en otras áreas sobre todo áreas sociales para incrementar los presupuestos en defensa no podría acarrear consecuencias negativas a nivel social sobre todo después de la crisis financiera y de la pandemia acarreada pues por la pandemia y el COVID-19 y esa era mi pregunta pues contesta Enrique Fajón el coronel se oye vamos a ver cada vez que se habla de defensa se habla de presupuesto el problema el problema es si hay una necesidad o no si hay necesidad y es una necesidad política cuando se prioricen las necesidades políticas tendrá presupuesto si no no tiene presupuesto hay un tema que para mí es esencial y que no hemos aprendido o sea la defensa del Estado es esencial para el Estado es un interés nacional interés nacional es aquel que tiene que realizarse para que exista el Estado hay una cosa que va a estar clara si usted no se defiende no va a venir otro a defenderlo o sea que podemos tener el gasto que uno quiera me parece que el que hizo usted la pregunta ¿quién habló de lo de Ceuta y Melilla? bien entonces hay un tema que es el siguiente si nosotros vivimos en un país como España que tiene por su situación geográfica un riesgo objetivo geopolítico o sea aquí puede vivir quien quiera pero el que viva aquí tiene un riesgo geopolítico objetivo por estar donde está que hemos consentido de que Marruecos y Argelia amplíen sus zonas económicas exclusivas hasta las Islas Bareares y hasta las Canarias y no hemos hecho nada eso era territorio nacional por decirlo de alguna manera con las riquezas que hay y no se hace nada entonces puede que seamos todos muy patriotas pero es que se dan indicios de una debilidad que es provocadora o sea que España lo que lo que proyecta es debilidad y como estamos en una zona que el que la controle o sea capaz de influir en los acontecimientos es vital para un equilibrio geopolítico pues lo que tenemos que hacer nosotros nos lo hará otro y a lo mejor no bajamos las pensiones pero en fin hay que calibrar el tema que existe o sea yo se lo digo en plan académico yo he tenido la la experiencia de estar en una guerra y lo que no se solucione por uno mismo la tragedia está servida o sea que el gasto de defensa tendrá que decidir el pueblo español si quiere defenderse o no teniendo en cuenta que con OTAN y sin OTAN si tú no te defiendes no te va a defender otro o sea que tiene que es contesto un poco a la pregunta de ese señor Rusia se siente o no se siente amenazada habrá que preguntárselo al ruso o sea la OTAN el instrumento cuando se habla de OTAN se está hablando no de una organización de un instrumento de un instrumento de un tratado que el tratado se ha agotado porque para lo que fue creado ya se cumplió con su deber y entonces tenemos un instrumento que queremos adaptarlo a otra realidad entonces si el ruso se siente amenazado pues tendrá sus motivos pero claro no puedo negarle que él no se debe de sentir amenazado eso es cuestión suya lo que sí debo de asegurarle es de que ojo si me toca porque entonces si te vas a sentir amenazado muy bien enrique pues lo que se te ha entendido la verdad es que me entran ganas de intervenir pero no voy a hacer alguna pregunta más sí tenemos dos preguntas más pues a ver yo creo que vamos a cortar a las ocho que son una muy prudente de cortar el debate entonces hacemos dos preguntas seguidas y luego Patricia ¿tienes alguna en internet también? hay alguna pues seleccióname una muy buena vale bueno muchas gracias a todos soy Majo Gracia de relaciones internacionales y humanidades y bueno mi pregunta es teniendo en cuenta la situación actual y la excepción ártica por parte de la Unión Europea en cuanto a la política ártica de Rusia ¿por qué no se ha llevado a cabo una estrategia para replantear la relación entre la Unión Europea y Rusia en el Ártico? vale muy específica a ver si la podemos contestar había otra pregunta ahí por favor Patricia bueno soy Juan de segundo de Derecho y Relaciones Internacionales y muchas gracias por estar aquí quería hacer dos preguntitas ¿es posible que Ucrania sea una antesala y podamos observar músculo chino en Taiwán? esa es la primera y la segunda ¿es posible que se estén configurando las fronteras de las civilizaciones acorde a Huntington? muchas gracias muy bien pues Patricia ¿has seleccionado la pregunta? sí la hacemos directamente perfecto vale esta va a ser más corta vale la pregunta es bueno estaba dirigida tanto al coronel Fujón o a Andrés de Castro cualquiera que quiera responderla si se aumentase la capacidad de defensa europea ¿se debilitaría la situación de la Unión Europea con respecto a la OTAN o viceversa? ¿cómo se podría si es que se puede poner en marcha la brújula estratégica o es posible que la UE sea un actor estratégico como tal? bueno vale empezamos por el Ártico ¿no? ¿quién puede contestar el Ártico? ¿alguien sabe el Ártico? vamos a ver la la OTAN la OTAN tiene ya su su estrategia para el Ártico o sea hay una cosa que es importante que nosotros debemos de ser conscientes que si miramos un poco atrás el territorio de la Unión Europea está rodeado de inestabilidades desde que empezó el siglo XXI el ir al Ártico la Unión Europea en el Ártico pues no tiene territorio porque la Unión Europea está conformada por Estados entonces tendría que ver quién se actúa que el Ártico va a tener valor estratégico eso está hecho cuál es el primer indicio que existe por parte occidental que Estados Unidos ha activado la segunda flota que es la del Atlántico que es la que le permite controlar los accesos al Ártico o sea esa es la primera historia hecha por los Estados Unidos a eso ya una vez que se meta dentro de la estructura OTAN a esa acción naval pues podrán tendrán que contribuir los europeos el hecho que pregunta de la convivencia de la OTAN y de de la Unión Europea o de la brújula estratégica pues pues habría que llegar a un acuerdo yo por ejemplo lo que han han hablado aquí del Sahel el Sahel cuando se altera se altera con la guerra de Libia el Sahel está activado está convulso de como resultado de la guerra de Libia antes era más estable lo que no pueden hacerse es que la OTAN intervenga en aquellos lugares fuera de lo que el artículo 5 protege entonces sería un buen escenario para la Unión Europea pero claro estamos hablando de un territorio enorme de una amenaza muy compleja de que allí están interviniendo o sea quien ahora mismo está haciendo guardia en el cuartel general de las tropas de Mali del ejército maliense es Wagner los milicianos rusos quien está controlando Libia Libia está controlando la Turquía y milicianos rusos o sea que la amenaza si no se hace si no se detecta y no se va poniéndole remedio antes de que sea más grave ya es más difícil cuando sea más grave o sea que si la burbuja estratégica pasa pasa la brújula estratégica pasa antes de la capacidad militar por la capacidad diplomática cuando tengo una verdadera capacidad diplomática Europa podrá pensar en tener el instrumento militar perdón ¿podías repetir tus dos preguntas muy breves? recordándolas el primero ¿sabes? si es posible que Ucrania sea una antesala y podamos ver en tiempo sí y la segunda si es posible que se estén configurando las fronteras de las grandes civilizaciones descritas por Huntington vale pues a ver sobre Taiwán ¿quién quiere intervenir? Andrés por favor evidentemente China está siguiendo la situación internacional según estamos nosotros aquí y están millones de personas delante de un ordenador siguiendo la situación internacional ¿y cuál es el mensaje? que se está respetando la soberanía de los estados y que como pone aquí hay unas fronteras marcadas y que el siglo XXI no es un siglo de reconfiguración fronterizo ¿eso es lo que les llega? no ¿verdad? vale entonces les llega una invitación ellos no han hecho nada con Ucrania porque Occidente no quiere perder vidas e iniciar un conflicto por Ucrania porque no es lo suficientemente importante ese es el mensaje entonces ¿es Taiwán lo suficientemente importante para entrar en una guerra con una potencia nuclear? esa es una pregunta y ellos necesitan la respuesta y en el momento en el que ellos crean que Occidente no va a hacer nada para que ellos invadan Taiwán invadirán Taiwán y eso va a ser muy simbólico porque va a ser un momento en el que va a cambiar por supuesto las relaciones de poder porque ya no va a haber un límite de hecho con el fojón nos decía que a los europeos nos da muchísimo miedo la posibilidad de una guerra nuclear es cierto pero si nos da mucho miedo la posibilidad de una guerra nuclear entonces los estados los actores que tienen armas nucleares tienen barra libre porque no hay ninguna limitación para el ejercicio de la fuerza y evidentemente nosotros estamos haciendo de Taiwán una bandera de una democracia liberal en forma osata muy bien pues entonces en el momento en el que ellos consigan invadir Taiwán entonces será otra vez un cambio de todas las balanzas de poder en la zona Adrián ¿tú puedes contestar el tema de Huntington si vamos a un choque de civilizaciones? ¿te llamas? Sí pero yo creo que no ¿por qué debería porque cree usted que debería ser alterado ahora? No porque coincide con la zona es que prácticamente es evidente la ruta sí pero bueno él habla también de culturas ¿no? la cultura digamos ahí ortodoxa yo leí esto y entonces esto que sí también cultura ortodoxa también con Grecia por ejemplo entonces yo no veo esto tan exclusivo y no veo el motivo porque un conflicto ahí dentro ¿no? debería ser ya he dicho que los conflictos van a estar ¿no? en las fronteras donde se chocan esas civilizaciones ¿no? No en ese sentido yo creo que también obviamente la idea de democratizar países como Afganistán y Iraq es muy naif porque ciertamente no están las condiciones pero en Europa sí yo veo Rusia como esa europea europeo desde luego hasta Moscú y ahí veo posibilidades de una democracia ¿por qué no? entonces yo no yo no he entendido Huntington en ese sentido o que esto cambiara ahora alguna cosa Muy bien y no sé si quedaba alguna pregunta o Javier ¿qué quieres comentar alguna cosa? China lo hablé el otro día contigo yo creo que China con Taiwán está valorando las posibilidades que tiene el otro día leímos todos en medios de comunicación que cazas chinos habían sobrevolado los partidos de Taiwán y yo creo que tiene la tentación porque cogerían una doble pinza a Estados Unidos ¿no? con el virus de Ucrania por un lado con Rusia y otro lío que se levantaría con China en Taiwán pero hace falta tener otro nivel de información al que tenemos nosotros para saber si China va a considerar que es el momento adecuado o no para dar ese paso que quiere darlo en algún momento yo creo que tiene la tentación y está como dice Andrés siguiendo atentamente con millones de ordenadores lo que pasa y quien sea tomará la decisión de si es el momento oportuno o no pero para eso hace falta un nivel de información que no tenemos nosotros ahora que él tiene la tentación tú seguro mira vamos a hacer una cosa hay una pregunta ahí que va a ser muy corta muy corta y ya te damos la palabra a ti para que por eso digo es que va a intervenir un momentito después te damos la palabra le voy a dar la palabra al coronel porque tengo una gran incógnita es por qué desde la adhesión nuestra a la OTAN la cobertura de la OTAN no se aplica ni en Ceuta ni en Melilla tanto al coronel como al embajador a ver que nos pueden decir de esto porque si estamos defendiendo vamos a Lituania vamos a otro sitio y nuestro propio país no hay defensa de la OTAN ¿por qué? vamos a ver voy a contestar primero a la pregunta de Taiwán para porque era la que ha preguntado nosotros tenemos un concepto de la estrategia violento antes de ayer se ha producido un hecho muy importante en el contexto internacional que aquí ha pasado desapercibido que es el convenio que ha permitido a China instalar una base militar en la isla de Tulagi todo el mundo dirá ¿qué es Tulagi? yo me suena Tulagi porque al estudiar operaciones anfibias es una isla que está delante de Guadalcanal o sea que lo que han conseguido los chinos no están con Taiwán porque eso es una fruta madura que ya caerá de un día para otro su mentalidad ha cogido y ha establecido en la retaguardia de Australia una amenaza con una base militar o sea esa es la manera de hacer estrategia que tienen los chinos yo creo respondiendo a la esta que Ceuta y Melilla están dentro del capítulo 5 ¿por qué? ¿por qué va a estar Kabul y no va a estar Ceuta y Melilla? según según informaciones en su día España según informaciones o sea no estoy diciendo que sea lo correcto no quiso activar el tema explícitamente para no provocar a Marruecos porque porque se dio porque no, 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 no no, no o sea yo la acción que tengo vamos a ver si hay territorio francés de ultramar que está metido dentro del artículo 5 o sea si España quiere se mete dentro del artículo 5 España no ha hecho esfuerzo para meterlo dentro del artículo 5 aparte de eso hay otra causa que también es importante que hay que saber para nosotros el no haber estado en la estructura militar durante los años que estuvimos fue un paso atrás enorme porque el 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 planeamiento militar español tiene una parte que se llama la amenaza no compartida que es esa la que no compartiremos por el artículo 5 pero desde luego es ridículo que la OTAN esté actuando fuera de zona y un territorio nacional que no se compite a nosotros no 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 lo cubra ¿qué ocurre? que lo he dicho lo primero la primera herramienta es la diplomacia es una cuestión que tiene que tener diplomacia y mediante la diplomacia y el prestigio de España obtenerla para nosotros porque si no se aprovecharán otros mire la defensa de Ceuta y Melilla no se puede hacer en Ceuta y Melilla porque el frente estaría en la calle real de Ceuta o sea lo que hay que impedir mediante una disuasión que puede ser diplomática económica energética económica lo que fuera que Marruecos no se atreva nunca a dar ese paso también incluyendo la capacidad militar de que si lo hace pues va a tener su represalia pero para eso hay que tener una estrategia Muy bien pues yo creo que estos debates en los que se contrastan puntos de vista en el que no toda la mesa está de acuerdo en todo son mucho más interesantes que cuando se repiten todas las mismas intervenciones y yo creo que aquí ha habido ideas muy sugerentes algunas provocadoras y también ha habido debate y eso yo creo que enriquece mucho en un ámbito universitario pues conocer mejor cuál es la realidad y cuál es la situación y a mí me es imposible resumir esto aparte de que os castigaría con otros 15 minutos más que no voy a hacer pero si tuviera que resumirlo en una frase os diría que más brújula y menos burbuja ¿vale? creo que es ahora mismo lo que Europa necesita así que espero que haya servido este debate para que por lo menos vosotros tengáis más orientación sobre por dónde va la seguridad Europa y dónde va la estrategia de seguridad Europa muchas gracias por vuestra presencia y os veremos en próximas actividades sobre Unión Europea gracias Aplausos